¿Qué tal amigos? Les presentamos nuestro tema que se llama Sueño Realizado. Esperemos les guste. Pongan atención. Voy a cambiar mi mujer porque encontré una más buena. A mi vieja no le importa, ella siempre está contenta. Yo no entiendo las razones, pero ella sí lo demuestra. Mis amigos me comentan, tu mujer te está engañando. ¿Qué no notas la sonrisa? Que ella siempre anda cargando. Es porque le sobra sexo, siempre se pasa burlando. Hoy me fangé mi pistola y quise salir a espiarla. Cuando la vi muy pintada, iba todita a escotar. La vi entrando a un hotel, que sorpresa me llevaba. La sedia, una habitación, la vi entrando a la cama. Que se enfunde mi pistola, dos cuerpos se acariciaban. Ella ya la había cambiado, ¿por quién yo iba a cambiarla? Solo me quedé pensando en los gustos de mi vieja. Y como iba a acusarla, me enamoró su pareja. Por matar a dos mujeres, no iba a caer tras la reja. Es un sueño realizado, ustedes digan que no. Cuántos hemos fantaseado, el que retenerle a dos. Y yo les estoy cantando, esto que a mí me pasó. Ahora le engaño y me engaña, pero los dos enterados. Hoy ya ni salgo a la calle, ahora hasta juntos paseamos. Le damos gusto a la vida, y entre los tres disfrutamos.